Hoy es un día especial, porque Isaac está cumpliendo años, y todos lo vamos a celebrar, porque Isaac te queremos. Cumples un año más, un año que ha pasado, y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Isaac deseamos feliz cumpleaños. Y si seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Isaac deseamos feliz cumpleaños. Y si seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Isaac deseamos feliz cumpleaños. Y si seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A Isaac deseamos feliz cumpleaños. Y si seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así.